bienvenido a puras plumas y déjate explico por qué siento que la lami safari es la mejor pluma para principiantes esta es la caja bastante simple la verdad vamos a destaparla y aquí está la pluma la mi safari siento que es de las mejores plumas por su precio ya que si bien hay plumas más baratas como esta y en jao no tienes garantía si ésta te llega mal ya perdiste tu dinero y puedes comprar plumas más caras pero y si no te gusta qué harás con el dinero que ya gastaste esta tiene un precio muy bueno y está hecha de unos materiales muy resistentes es por eso que es de las plumas más conocidas y está muy fácil de conseguir hay muchísimos colores y hay una gran variedad de puntos que también son fáciles de conseguir de hecho aquí los tengo por esto tengo las manos sucias porque ahorita vamos a cambiar los puntos para que veas cuál es el que te funciona más hablemos de la pluma en sí está hecha de plástico abs un plástico bastante resistente con esas en los legos de hecho y vamos por partes este es el tapón y este es el clip normalmente hay unos clips que pueden llegar a lastimar donde los pongas este no está bastante bien hecho muy curveado no es muy resistente bueno no ofrece bastante resistencia por lo tanto no va a lastimar donde lo pongas y es grande la verdad es que el clip es grande por si lo quieres poner acá atrás y tener una pluma más grande todavía yo personalmente no lo uso la uso así esta parte de la sección es para que la agarres de una manera correcta con el trípode la puedes agarrar o muy de frente o más atrás si es que lo prefieres en esta parte del barril se llama la ventana de tinta y aquí puedes ver cuánta tinta tienes destapas el barril y aquí podemos ver que yo tengo un convertidor de cartuchos pero normalmente viene con un cartucho azul a este yo lo hacía para limpiarla es más fácil de limpiar así y puedes usar o los cartuchos que son propietarios de la mí siempre tienes que comprar la marca la mí eso es una cosa que no me gusta pero se compensa con que hay variedad de puntos y de colores y que es muy fácil de conseguir el convertidor funciona para que le puedas poner cualquier tinta que quieras o bien puedes rellenar también los cartuchos y tengo un vídeo de eso por si quieres verlo y bueno vamos a cerrarla y vamos a hacer una prueba de escritura rápida y vamos a empezar con el punto ancho que es con el que compré esta pluma es el b de brote en inglés aquí tenemos la mí safari en punto ancho y vamos a hacer acá abajo unas líneas para que vean ese es sin presión con un poco de presión que si vas empezando no te recomendaría que escribas con presión porque si le pones mucha puedes doblar el punto con bastante presión y vamos a cambiar el punto ahora lo voy a hacer con papel simplemente lo jalas y se quita vamos a poner un punto medio para que vean la diferencia yo me asocié los dedos porque pueden ver que aquí hay bastante tinta después tengo los dedos verdes no es algo que comúnmente pase no por usar pluma fuente vas a tener siempre los dedos sucios y solo hay que esperar a que baje un poco la tinta y estamos listos y aquí vamos a ver que es lami safari en medio vamos a hacer la misma prueba y ahorita les enseño con mayor detalle sin presión con una presión normal con bastante presión y este fue el punto medio vámonos al fino que es este y escribamos más abajo lami safari fino vamos con el primero sin presión un poco de presión y bastante presión y voy a mostrarles que tal se ven este es el punto ancho y pueden ver que las líneas son más gruesas que en el medio y entre el medio y el fino yo siento que no hay muchísima diferencia pero también existe el extra fino es un poquito más raro de conseguir pero existe ahora cómo saber qué punto deberías de usar muy fácil ahorita tengo el punto fino y si normalmente tu letra es tan pequeña que una e queda cubierta del centro de aquí deberías de irte a un punto más fino como este es fino no hay ningún problema si hago una e pero si hago ese mismo tamaño de letra en un punto ancho van a ver que es un pues a llenar esa e si hago una de este tamaño de este tamaño van a ver que mi e no está tan bien hecha por lo tanto tengo que hacer la letra más grande entonces si tienes una letra grande puedes irte por puntos más anchos si tienes letra pequeña pues cómprate uno más fino y eso es todo